Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estáis viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Y estoy en la cocina de la empresa Pensaba que me moría cuando he llegado aquí, cerca de la empresa Porque hacía un frío, un frío y encima me venía un aire frío de cara Y yo intentándome ponerme Es frío, ha dado nieve para hoy aquí en Inglaterra Y cruzo los dedos de que no, porque yo mañana quiero salir de casa Hoy no Uy, que me pase Hoy no creo que vaya a ningún lado, que directamente me vaya para casa Porque cuando salgo son las 3 de la tarde y a las 4 de noche y me parece un rollo, rolloso Y entonces posiblemente que aproveche el día de mañana Hoy me bañaré, me prepararé una bañera calentita y tal Para estar en casa porque hoy va a hacer mucho frío y tal Pero va a ser un día de mí misma, de paz interior y todo eso Pero primero voy a tener que terminar de trabajar Y nada, y eso es lo que os quería apuntar Abrir el vídeo desde un plano diferente Una estancia diferente, como veis por aquí son jabones Me olvidé el suelo de fregar En el suelo, aquí en la cocina Porque es donde cargo los cubos Uy, como me duele la nariz Y nada, y eso os cuento Que nada, que me voy a poner a trabajar Aunque tengo muy poquitas ganas Hoy no hay nadie en la fábrica Y estoy sola Y no sé lo que voy a hacer Pero tengo muchísimo, muchísimo frío O sea, tenía que salir fuera Pero va a ser que no Lo voy a dejar para la semana que viene La limpieza de ahí fuera Y nada, vamos a ponernos a limpiar aquí dentro Que también hace falta Y ya está Y ya está Pues bueno, sigo en el trabajo Pero estaba en una reflexión Porque hoy no he podido hacer todo lo que quería Prácticamente no he podido hacer nada de lo que yo quería Por la irresponsabilidad de otra persona Eso me enfada muchísimo Yo soy muy responsable de mi trabajo Yo cumplo con mi trabajo Puedo meter la pata como todo el mundo Puedo hacer algo que no está bien como todo el mundo Pero que alguien no sea responsable Hace que a mí me paralice mi trabajo Y entonces eso hace que me ponga furiosa Entonces como no me sirve nada cabrearme No me sirve de absolutamente nada He decidido pues tomármelo como un break Más largo de lo normal Y ya está Ya está, no merece la pena Enfadarse y menos por cosas que no puedes controlar Que no puedes Que no depende de ti Cosas que no dependen de ti Es que esa es la mejor frase O sea ¿Puedo hacer algo? No ¿Depende de mí? No Entonces como no depende de mí Y no puedo hacer algo Que realmente dependa de mí He decidido no cabrearme Pero es que llevo todo el día Y no me cabreo ni nada Y os lo comento Por si Porque yo esto lo había escuchado A varias personas Lo he leído en varios sitios Y la verdad que Sí Cuando eres más joven Cuando tienes 20 años El carácter es más explosivo Más tal Pero ahora con 35 añazos que tengo Ya no dependen de mí las cosas Hay cosas que pierden el control Mío Y dependo de otras personas Y mientras que dependa de otras personas Y no de mí Pues mira Oyes Yo hago hasta donde puedo Yo voy hasta donde puedo Y yo hago lo que puedo A partir de ahí Cada uno es libre Eso sí Me ha servido este tiempo Para leer Para leer Y estoy aquí con la revista Mira Que es que la intuición Después decimos Mira Nunca 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 Me traigo nada Para leer Más que El entretenimiento De cuando hago Mis dos descansos Porque yo me lo divido en dos Acumulo tiempo Para comer Y después Como no es un trabajo Que me organizo yo Mi trabajo Nadie me organiza el trabajo Pues yo el tiempo mío de descanso Lo divido en dos Porque me merece A mi parecer Me merece la pena Llevaba ya un Al principio me lo dividía en dos Paraba a comer Cuando pasaba más de la mitad De la jornada Paraba a comer Hacía el break Y cuando Terminaba de comer Seguía trabajando Y el tiempo que me quedaba Lo empleaba En cambiarme Y Al final Al final Y últimamente Trabajo Intensivo Y paro nada más Que al final Pues hoy he tenido que parar Mucho antes He tenido que hacer las cosas De otra manera Apenas La verdad Que ha sido Muy poquito trabajo Y a mi eso me aburre Espantosamente Eso de que Se me está haciendo La jornada Súper 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 Larga Pero bueno Voy a seguir A ver Que me invento Hacer Que me invento Antes de salir Porque encima Hoy Ni me cambio Ni nada Porque no me viene A recoger Pachi Entonces Voy a salir Directamente Me voy a poner El abrigo Encima Y como no voy a ir A ningún lado Porque no voy a ir A ningún lado Me voy a coger Tanfis Nayo Y me voy A coger El bus Y para casa Porque es que además A las 3 de la tarde Que es cuando salgo yo Hace Está oscuro Prácticamente ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? Y mañana Pues a ver ¿Qué hago? A ver ¿Cómo hace mañana? Porque mañana Sí o sí Quiero salir de casa Quiero salir de casa Me he puesto ya la bata Como una buena señora De su casa Pero es que lo peor De todo esto Es que hace un frío Hace un frío El poco tiempo Que he tenido que esperar Cuando he salido De trabajar Me he congelado 8 No sé si han sido 10 minutos Escasamente en la parada Pensaba que me daba Un tabardo Y estoy abrigada O sea Llevo el abrigo seguro El brosecito La El El Suéter El chándal La camiseta Un frío Guantes Con botas Estoy helada Estoy helada Voy a A tranquilizarme Un poquito Que tengo que editar El vídeo de hoy Es totalmente De noche A las 4 de la tarde Ya era prácticamente De noche Cuando he salido yo A las 3 y 10 Sería un cuento He salido de trabajar Ya empezaba Como a hacerse De noche Y a las 4 de la tarde Lleva prácticamente De noche Y ahora son las 5 menos 10 Y es como si fueran Las 8 de la noche Es impresionante Es impresionante el invierno Y encima Este frío Que es que como he notado Este sábado Que no me ha llevado Pachi Que no me ha llevado Y que no me ha traído O sea Es que ha sido Lo he notado muchísimo Pero bueno Bueno Pues yo con mi bata calentita He puesto la estufa He puesto una latita De comida A Gabriela Que hoy es sábado Y los sábados La damos lata Y ya le he puesto la lata Y ya está Y dándolo todo Y ya está Y ya está Y nada Me voy a poner A editar el vídeo Para que esté pronto Para no retrasarme Y después voy a cenar Algo calentito Igual ahora me preparo Un té Para pantonar un poco El cuerpo Porque estoy Congelada Es que estoy congelada Es que mira la nariz Es que ahora mismo Me está volviendo A reactivar La circulación Jolinas Es que ha sido Tan buen verano Porque hemos tenido Aquí en Inglaterra Un verano Yo he pasado Cinco veranos Aunque llevo cuatro años Pero yo vine en verano Por lo tanto Llevo cinco veranos En Inglaterra Y este El primero Fue buenísimo Y este Que era mi quinto verano Aquí Ha sido todavía Muchísimo mejor Ha habido Ya habéis visto Blogs que os he enseñado Días de 30 grados He ido En manga corta Bueno 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 En abril Desde que Me vine de España La anterior vez Desde abril Hasta Hasta prácticamente Noviembre Ha estado haciendo Buenísimo Buenísimo Y ahora Y ahora de repente Pues había estado Haciendo malo Y tal Pero ya hoy Es que A menos un grado Y le estoy dando Os estoy dando Una chapa Pero es que hace un frío Lo tenía que comentar Como el año pasado Os di la chapa No El invierno pasado Os di la chapa Con las nevadas Ahora con el frío Y ya está Hay que quejarse de algo Es muy sano Quejarse de algo Sin llegar a que te afecte Pero hay que quejarse de algo Me voy a preparar un té Pues nada Me he pasado Toda la tarde Editando un vídeo Y subiendo El vídeo Más corto De la historia De No de Youtube Porque los hay más cortos Pero son dos minutos y pico Estoy No sé ni por qué Lo he subido Pero No sé Lo he subido Había una imagen Que me gustaba Bueno Realmente me gusta Todo lo que he subido Pero no sé Me parecía Entretenido Dijeron Además ¿Quién va a estar un sábado Pendiente de ver Un vídeo en Youtube? Estaríais muy locos Pero bueno Nada Voy a Me he metido Un chute de películas Súper navideñas Que casi Bueno Esta No Casi no He vomitado Purpurina Arcoiris Mariposas Y todo lo que Conlleva eso Además Lo único que me da rabia Es que son Como De las películas De amor Porque realmente Las de navidad Van enfocadas Al amor O son infantiles Tienen ahí Un rol Muy Muy Atrapado Pero bueno Pero fuera Aparte De De eso Me ha pasado Genial Cuatro películas De un tirón Estoy muy loca Son ¿Qué hora Es? Wow Son la Una y diez Voy a dejar aquí El bloque de hoy O sea es que me está Pareciendo Súper curioso Subir todos los días Es una locura Os tengo que decir Que a este ritmo Le estoy aguantando Porque sé que es un mes Y ya está Y es que no puedo hablar De otro tema Que no sea Que no sea Igual Mañana Mes Porque Si sigo haciendo El frío de hoy Hoy ha sido horroroso Ya me veis Que estoy con Estoy en camiseta En casa En camiseta Pijama Y bata Y calefacción Por supuestísimo Pero bueno Joliras Me voy haciendo unos planos De verdad Ese plano Estupendo Y maravilloso Favorecedor Donde los haya Y Y nada Que no sé No sé por qué Estoy haciendo Estos vlogmas De estos días Que no estoy haciendo Gran cosa Pero me Me gusta Me gusta Mañana Si no salgo de casa Y no hago nada Interesante Igual me siento Y os hago Una explicación De la Navidad Ya no solamente El computo Cristiano Judío Que se le da Todo esto No Sobre todo Cristiano Más que judío Pero bueno Si van El cristiano Y el judío Van de la mano Y Y todos los símbolos Que tiene Paganos la Navidad De que Realmente Pues Son unas fechas Muy bonitas Pero Pero ya Ya veremos Lo que os voy diciendo Y nada Y con esto Y un bizcocho Tengo un dolor de cabeza Que no rijo No No es dolor de cabeza Es dolor De ojos Es que estoy muy cansada Porque nada Porque nada más Que he dormido Cinco horas He ido a trabajar Me he venido a casa Estoy comiendo muy mal Este fin de semana Por cierto Y nada Y mañana Toca hacerlo todo No sé lo que voy a hacer mañana Como sigo haciendo así De frío Yo quería ir a York Quería ir al mercado Alemán Porque aquí hacen Unos mercados preciosos Pues Aquí en Lo llaman Mercados Alemanes Porque vienen De la alemana Son Estilo alemán Navideño Precioso Casetas de madera No sé Es muy 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 bonito Pero bueno No me enrollo más Que muchísimas gracias Por estar ahí Que Vaya Chute Que me he pegado De Azúcar Puro y duro No exactamente De comer Pero sí Visualmente Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Sí que va a ser mañana Que por aquí Os dejo un vídeo Por aquí otro Vídeo Y por aquí Una burbujita Para que os suscribáis Si no estáis suscritos Al canal Y que nos vemos See you tomorrow See you tomorrow Tchau Tchau